bastante igual encajo pelvis rodillas semiflectadas y desde aquí ya se están muy estiradas no les va a salir tan bien descanso acuérdense que este paso también no es no se hace tanto tiempo sino que un tiempo en que la música lo permita y hago el y roll puede ser uno cuatro por ejemplo con esta canción y ahí cambia y cambia y cambio ahora cambio ahora 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!